Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y queremos seguirlo ayudando, lo que iniciamos hace tres años, que no pare, y para eso queremos el apoyo de ustedes, de la gente, que nos dé su voto este 6 de junio para Morena, porque queremos llegar a la Cámara de Diputados para representar dignamente. Aquí también está mi corazón en Zacapu, son 13 municipios del distrito, pero sin duda este municipio que es la cabecera distrital, y que además es mi lugar de origen, pues tiene un significado especial para mí. Me gustaría ser diputado federal para dejar algo aquí, una huella. Hace tiempo pudimos traer el nodo de la Universidad Michoacana, que hoy es una realidad aquí en Zacapu. Ya van varias generaciones que están estudiando, y eso fue gracias a una gestión de su servidor. También en las comunidades hemos apoyado, como en Tarejero, con el río que se había desbordado, hicimos la represa, y así queremos ahora, con su apoyo, ser diputado federal y dejar una huella en Zacapu, dejar algo aquí a la gente para que siga el desarrollo en nuestro municipio. NM Noticias, pioneros en la información.